Maranata, Cristo viene y viene pronto, pueblo de Dios y amigo que estás escuchando, te traigo una advertencia, el año 2024 será un año de alerta, un año donde los primeros y últimos meses y el Señor no ha venido y los años venideros no hay vuelta regresiva, va a ir en aumento, cada día va a ir aumentando los terremotos, las guerras, el hambre, las enfermedades y todas esas cosas, la sequía, vamos a ver cosas, fuego forestal, vamos a ver más frío donde no había frío, calor donde no había calor, todo esto va a ir creciendo y creciendo, no te puedo decir otra cosa, lo único que te puedo decir es que tenemos que estar preparado, preparar a nuestros hijos, preparar a toda nuestra descendencia, a nuestros nietos, preparar a la iglesia, aquellos amigos que no conocen a Cristo tienen que venir pronto, porque el Señor viene a levantar a su pueblo, porque todo esto que va a pasar en el mundo es algo pero muy terrible, terrible, y la iglesia no va a pasar la ira de Dios, por eso nosotros nos estamos preparando para ese encuentro glorioso, y yo te voy a hablar de Israel, Israel verdad, siempre ha sido atacado, porque ha sido atacado, porque es el pueblo escogido de Dios, quiero que tengamos bien claro las batallas, los pleitos, los conflictos a nivel mundial, desde Israel, desde Israel y todas las naciones, es espiritual, entre la tiniebla y la luz, el enemigo no quiere que nadie se salve, el enemigo no quiere que nadie conozca a Dios, porque Dios es vida y él es muerte, acuérdense que él es conflicto, Satanás, pleito, y Cristo es paz, la paz que nos está ofreciendo él en este día, pero tenemos que venir a nosotros, acuérdense que Dios es amor y Satanás es odio, todo lo contrario de Dios es el enemigo llamado Satanás, y él tiene un lugar preparado para todos sus seguidores, de igual manera Dios tiene un lugar para todos aquellos hombres y mujeres y juventud valiente, porque sólo los valientes vamos a arrebatar el reino de los cielos con la ayuda de Dios, no te dejes engañar, hay mucho engaño, pero mire, también está la verdad, tú escoges hoy la verdad o la mentira, el pueblo de Israel tiene promesa, aunque va a pasar la gran tribulación, es cierto, porque lo dice en Jeremía capítulo 30 y versículo 7, dice así, ah, Juan grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, si es cierto, hay una palabra profética para Israel, aunque venga un tiempo de angustia en la gran tribulación, dice que ella será librado, será librado, y le dice así, en el mismo capítulo 30 de Jeremía, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices Israel, porque aquí yo soy el que te salve, el que, el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra, de la cautividad, y Jacob volverá a des, volverá, descansará, vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré todas las naciones, castigaré a todos tus opresores, esto está escrito en el libro de Jeremía capítulo 30, es un capítulo maravilloso, quizá yo le leo un versículo, pero acostúmbrese, que cuando yo doy una cita bíblica, de un versículo, de un capítulo, usted lee el capítulo, para que amplíe su conocimiento, de las cosas que estamos viviendo presente, y de la futura, y lo que ha pasado, cómo se cumple la palabra profética, vamos a orar, Padre Celestial, yo clamo por tu pueblo que esté escuchando, mi Dios, que todos los que están escuchando, sean sabios, sean inteligentes, y busquen tu rostro, Señor, y vengan a ti corriendo, mi Dios, porque sabemos que estamos en tiempos bien difíciles, tiempo del fin, sea sabio, busque una iglesia, busque una Biblia, y empiece a buscar de Dios, Maranata, Cristo viene, y viene pronto, reciban la paz de Dios, Chalón, Chalón.